¡Derecha, derecha, derecha, izquierda! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Marco Tulio Monzón, conferencista y asesor de alto rendimiento. Qué placer que estén con nosotros aquí en MZN conversando con Marco Tulio Monzón. Hoy tenemos un tema súper interesante porque muchas veces en nuestros países muchas personas pueden pensar que no tenemos oportunidades de progreso, que no tenemos oportunidades para poder salir avante, que nuestros países están muchas veces destinados a fracasar o que nosotros no tenemos oportunidades de crecer dentro de los mismos. Y en realidad esa parte es algo que se difiere mucho porque todos nosotros tenemos muchas capacidades que podemos demostrar y que muchas veces la desesperanza nos lleva a creer de que no podremos llevarlas a cabo. Hoy tenemos a un joven hondureño, talento hondureño, que le ha costado, costado muchísimo, que ha tenido que sudar la camiseta como muy pocos para poder salir adelante. Alguien que para poder ir a la universidad, viajaba hasta en la paila de un carro. Alguien que caminaba muchas cuadras para poder sacar su educación, pero que ahora está en una de las empresas más grandes del mundo y es un ingeniero de datos de nada más y nada menos que Amazon. Dentro de un minuto y medio tendremos a nuestro invitado de hoy que nos dirá que realmente sí podemos, que se puede salir adelante, que podemos ser exitosos y podemos crecer en mercados internacionales. Dentro de un minuto y medio tendremos a Nevin Adon Sierra aquí con nosotros. Entonces, ya pronto retornamos. ¿Qué tal amigos? Deseo que se encuentren bien. Les saluda Javier Labanguino desde la ciudad de Guatemala. Quiero invitarlos cordialmente al Facebook Live de Identificate VIP junto a Marco Tulio Monzón en MZN. El tema que trataremos es acerca de los consumidores milenial, lo que compran, lo que esperan y lo que demandan. No se lo pueden perder. ¿Sabías que tener salud mental, física y espiritual es clave para poder tener felicidad en esta vida? Descúbrelo junto a Marco Tulio Monzón, prestigioso conferencista y asesor de alto rendimiento. Conversando con MZN, domingos 5 p.m. ETN TV, aquí está todo. Hola, te saluda Nevin Sierra desde Seattle, Washington. Te invitamos este martes 28 de julio que nos acompañes a charlar con Marco Tulio Monzón. Hablaremos sobre cómo lograr el éxito en mercados internacionales. Te esperamos. Muy bien, entonces, sin mucho preámbulo, vamos a tener ya en este momento desde Seattle, Washington, a nuestro amigo Nevin Aarón Sierra. Y, Nevin, mucho gusto. Bienvenido a MZN. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Marco Tulio. ¿Cómo estás vos? Pues bien, 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 bien. Gracias por aceptar esta invitación. Tenemos aproximadamente dos meses de haber hablado contigo, de tener esta charla. Y, bueno, Nevin, originario de Tegucigalpa, Honduras, ¿correcto? Es correctísimo. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos inicios? Pues, para los que están escuchando ahorita, para empezar, yo estudié una carrera de ingeniería industrial, en la Universidad Católica, nada que ver con lo que hago ahorita, digamos, pero estudié una carrera de ingeniería industrial, pues, traté de darlo mejor durante la carrera. Como vos estabas diciendo hace un momento, pues, como la mayoría del estudiante hondureño, había que utilizar el servicio público, los famosos buses amarillos, a veces los rapiditos, etcétera. A veces caminar bastante, para poder ahorrar un par de centavos, ¿verdad? Para cuando me casara. Y un arroz chino para, que tenía que alcanzar para 10 o 15, ¿verdad? Para gozar. Sí, vengo de una familia de 7 hijos, ¿verdad? Afortunadamente, siempre tuvimos lo necesario en nuestro hogar. No, pero yo te digo, cuando estabas en la U, cuando estabas en la U y salías y tenías que quedarte. Ah, no, sí, 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 sí. No, la pobreza era la característica de todos los estudiantes en esa época, ¿verdad? De todos mis compañeros. Estuve estudiando por cuatro años, ¿verdad? Suspendí por dos años los estudios, porque serví una misión religiosa para la iglesia a la que yo pertenezco, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, ¿verdad? Y cuando regresé, pues, terminé los estudios, ¿verdad? Y luego, entonces, durante aproximadamente un año y medio, estuve trabajando tiempo completo después de terminar los estudios. Y luego decidimos con mi esposa, que parece entonces ya estábamos casados, ¿verdad? Para movernos a Estados Unidos, para tratar de obtener educación de maestría, a nivel maestría, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, eso significó que vinieramos a estudiar el idioma inglés primero, porque ninguno de nosotros estudió una escuela de bilingüe o algo por el estilo. Entonces, manejábamos el idioma inglés de manera limitada. Tuvimos que venir aquí a estudiar en una escuela de inglés, y luego, entonces, aplicar, hacer todo el proceso de aplicación, los exámenes de admisión, que son especialmente desafiantes, y poder hacer una maestría de dirección de negocios, ¿verdad? Un MBA que se les conoce. Y me especialicé en la parte de análisis de datos, analítica avanzada, para que es a lo que me dedico hoy en día. Antes de que continúes con eso, tú estudiaste, es interesante, porque tú trabajas ahora en lo que estudiaste según tu maestría. Pero estudiaste primero una ingeniería industrial, y en ese tiempo, con mucha fe, decidiste casarte. Es correcto. ¿Correcto? Así es. En ese tiempo trabajabas para una empresa, una distribuidora, si no estoy mal. Es correcto, es correcto. Empecé trabajando con una distribuidora de Colgate Palmolive, a nivel centro-sur de Teucigalpa, de Honduras, perdón. Y luego entonces me moví, estuve ahí aproximadamente un año, y luego entonces me moví a esta empresa de inversión guatemalteca, de inversiones mercantiles centroamericanas, la marca de Pollo Rey, ¿verdad? Se le conoce como Cadeca también. Estuve trabajando con ellos por un año y medio aproximadamente, y luego nos movimos para Estados Unidos. En ese tiempo, ok. ¿Y ustedes fueron y perfeccionaron o estudiaron mucho de su inglés en Estados Unidos? Estudiamos el inglés en Estados Unidos. Este es el primer punto de enseñanza. Este es el primer punto de enseñanza. Que la primer clave, tener que aprender otro idioma para poder hacerlo. Nuestros mercados actuales exigen ya un segundo idioma, básicamente, pero aún para ser competitivos ya hay que tener en mente un tercer idioma. Ahora podemos ver varias instituciones que enseñan español e inglés, obviamente, y tienen algunos francés, otros alemán u otros mandarín, porque son las competencias que se están requiriendo ahora. Y no tanto que ahora se tengan, sino si pensamos en los niños, en el futuro, dos idiomas ya va a ser lo básico, lo muy básico. Es correcto. Es correcto. ¿Y ustedes se fueron a Utah? Estuvimos en Utah, correcto, en el estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake City. Estuvimos aproximadamente un año y medio, mientras estudiamos el inglés y yo me preparaba para entrar al proceso de maestría, porque a diferencia de nuestros países, las maestrías normalmente aquí, sobre todo maestrías de alta carga académica, y de alta mucha demanda de estudiantes también, solo empiezan una vez al año. Entonces, el proceso de preparación toma por lo menos un año. El proceso de preparación me refiero a trabajar en las hojas de presentación, en el currículum, luego tomar los exámenes de admisión, llenar una aplicación a la universidad. Es un proceso bastante largo, porque también las universidades reciben mucha aplicación de varios estudiantes y tienen que escoger cuáles son los estudiantes que calzan mejor en la política o en la cultura de los programas de estudiantes graduados ya. Nevin, para poderlo comprender, cuando te fuiste para Estados Unidos, obviamente hiciste el proceso de tu visado en Honduras, y qué tuviste que hacer para poder tener esta opción, para tener esta opción. Ya, ya, saludos, te envío a Osvaldo Luna. Ah, muchas gracias, igualmente. ¿Lo conoces? No estoy seguro, ¿verdad? Pero probablemente sí, ¿verdad? Yo soy muy malo con la memoria para recordar los nombres, así que me disculpa si no lo recuerdo bien. Yo te aseguro que sí lo conoces. De hecho, fue compañero de tu hermano. Ah, bien. Ah, bueno, entonces sí. Sí. Bueno, muchos saludos, entonces. De Jorge David. Ah, ok, ok, perfecto. Este, sí, el proceso de preparación, lo que necesité primero fue aplicar un programa. Espérate, espérate, espérate. Te pregunto esto porque tenemos mucho problema con la gente que está migrando. Y aún en que estamos en tiempo de pandemia, la migración no para. Mucha gente se está viendo ilegal tomando de que es la mejor opción. Pero existen programas que permiten y apoyan este tipo de situaciones como las tuyas, pero desgraciadamente no se conocen. Entonces, ¿puedes explicarnos esto para poder darlo a conocer? Sí, claro. Pues en mi caso particular, tuve la suerte, ¿verdad? O la bendición, como uno lo quiera ver, de haber desarrollado ciertas amistades dentro de Estados Unidos en el tiempo, de varias partes del mundo. Pero en este caso, particularmente menciono Estados Unidos porque es el lugar donde nos desplazamos. En el tiempo en el que estuve sirviendo una misión de tipo religioso, ¿verdad? Entonces, una de las personas que yo llegué a conocer durante ese tiempo, que fue uno de mis líderes, él nos ayudó a obtener más conocimiento sobre los diferentes programas que tenía la universidad a la que yo estaba interesado en aplicar aquí en Estados Unidos. Entonces, sin embargo, ellos nos ayudaron a aclarar un poquito más el panorama también. Por ejemplo, nos dijeron que es mucho más fácil prepararse estando aquí en Estados Unidos para un examen de admisión porque aquí es donde uno puede aprender más rápidamente el idioma. Nos explicaron que podíamos aplicar un programa de una escuela de enseñanza de inglés que no necesariamente tenía que ser una universidad con tal de que fuera una institución educativa acreditada ante el gobierno de Estados Unidos. Ellos pueden extender los papeles que uno necesita para venir a estudiar, ¿verdad? Entonces, de nuevo, repito, no es necesario que sea una universidad, solo uno debe asegurarse que sea una organización educativa que esté acreditada ante el gobierno de los Estados Unidos para poder extender los formatos necesarios con los que uno va a la embajada y aplica las visas, ¿verdad? Entonces, todo ese conocimiento ya no los pasaron, ¿verdad? O sea que, tú puedes aplicar desde estos países a cualquier universidad de Estados Unidos y uno puede, por medio de ello, ir a solicitar una visa de estudiante al embajar. Es correcto. El proceso normal es, uno viene, va a la página de internet de las universidades en las que tiene interés en aplicar o las escuelas, para este caso, ¿verdad? Y dentro de la página de internet de ellos uno puede aplicar. Se cobra un, ¿cómo se llama? Una cuota de aplicación que en la mayoría de los casos va entre los 50 a 100 dólares aproximadamente y piden cierta información también, ¿verdad? Información financiera, información de educación, etcétera. Uno aplica desde internet, normalmente desde la comodidad de su casa, en el caso de los que tienen internet o desde algún lugar en donde tengan acceso a internet y la universidad le responde si lo aceptan o no. Si lo aceptan, mandan por correo la forma que se conoce como la, para los estudiantes, se conoce como la I-20, que es el formato en donde se especifica quién es el estudiante, el nivel de soporte económico que se está recibiendo, ¿verdad? O la cantidad de dinero que tiene disponible esta persona para poder estudiar y uno lleva esa forma ante la Embajada de Estados Unidos, después de poner una cita, obviamente, y la presenta. Ya con esa información, entonces, la Embajada de Estados Unidos sabe que hay una universidad o una institución acreditada que está solicitando que se dé una beca porque ha sido aceptado el estudiante. Qué interesante, qué interesante. Entonces, así fue que tú te fuiste para allá, te preparaste estudiando inglés por un año allá, hiciste todos los exámenes de admisión y todo el proceso e empezaste a estudiar. ¿Así fue? Es correcto, ese fue el proceso que seguimos, así es. ¿Cómo llega Amazon a tu vida? Pues, de hecho, fue durante el tiempo en el que yo estaba estudiando la maestría, ¿verdad? Una vez que uno entra a estos programas, aquí en Estados Unidos normalmente el proceso de reclutamiento es muy diferente, es un poquito más proactivo, es bastante más proactivo que en nuestros países, es decir, con esto quiere decir en muchos casos las universidades reciben personas de empresas que están buscando gente que cumpla con los requisitos que buscan para un empleado y entonces uno tiene la oportunidad incluso de aplicar dentro de las plataformas de las universidades. Sin embargo, en mi caso, era un poco diferente porque nosotros estábamos buscando regresar por un tiempo al menos a nuestra región de origen, en este caso Centroamérica. entonces lo que hice fue proactivamente buscar contactos de empresas que estaban ubicados en Costa Rica, que era el lugar donde habíamos decidido ya movernos por un tiempo y hacerlo a través de la plataforma de LinkedIn, ¿verdad? que es una plataforma profesional donde uno puede contactarse y conectarse con personas profesionales y mantener una red de contactos profesional. Y lo que hice fue buscar la aplicación en sí tiene ciertos niveles avanzados de búsqueda. Entonces yo busqué personas que tuvieran puestos tales como reclutador, recursos humanos. Entonces traté de contactarme con ellos y pues se dio la coyuntura ahí que uno de los equipos, una de las personas con las que yo me contacté estaba trabajando en una iniciativa de reclutamiento de talento internacional para Amazon en Costa Rica y pues yo estaba buscando una oportunidad internacional también. Entonces yo calzaba bien con lo que ellos estaban buscando y la oportunidad calzaba bien con lo que yo estaba buscando y pues de ahí se generaron las pláticas, se generó el proceso de selección y finalmente recibió una oferta de ellos para que pudiéramos movernos a Costa Rica por dos años. Pero estamos hablando que en ese momento tú no eras empleado directo de Amazon. Cuando recibí el contacto inicial con ellos o cuando me moví a Costa Rica. Cuando estabas en Costa Rica ¿tú estabas ya directamente con Amazon o era algo que miraba mercados emergentes? Este, era directamente con Amazon. Era, Amazon como tal, está como entidad legal actualmente constituida en Costa Rica y aproximadamente tiene de 7 mil a 8 mil empleados ahí. ¿Verdad? Entonces yo estaba trabajando directamente con Amazon. Sin embargo, mis funciones tenían que ver más con Amazon en mercados emergentes donde están haciendo operaciones en mercados emergentes. Por ejemplo, en México, en Brasil, en España y el mercado latino o de habla española dentro de Estados Unidos. Ya, o sea que si fue una contratación para Amazon pero en Costa Rica. Es correcto. ¿Qué interesante? Qué interesante. Entonces, viendo bajo este punto, para lograr el éxito profesional en el extranjero, mi querido Nevin, y entrando en puntos sobre algunas cosas que platicamos antes, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Ya hablamos de la parte de los estudios pero ¿qué más hacer en tu experiencia? Sí, yo creo que pues obviamente lo voy a hablar desde mi perspectiva personal, ¿verdad? Pero en mi caso particular hay cinco cosas que normalmente yo pienso que son las que le pueden a uno ayudar a tener éxito sobre todo cuando se trata de estar en el exterior, ¿verdad? El primero es que uno debe tomarse el tiempo de conocerse a sí mismo, ¿verdad? Es decir, tomar tiempo suficiente para pensar cuáles son sus habilidades, ¿verdad? Cuáles son las cosas que le gustan, ¿verdad? Que le apasionan y dónde están las oportunidades de mercado también, ¿verdad? En la intersección de esos tres puntos es donde uno puede encontrar oportunidades que le pueden uno ayudar a desarrollarse profesionalmente de manera más rápida, ¿verdad? Entonces, creo que en primer lugar es conocerse bien uno mismo y eso requiere tiempo y sacrificio, ¿verdad? Porque eso significa que yo estoy dejando de dedicar ese tiempo a mis estudios para los que están estudiando o para mi trabajo para los que están trabajando, ¿verdad? Luego, después de eso yo creo que una vez que uno ya se conoce uno puede desarrollar una visión firme que es lo que quiere lograr en los próximos años, ¿verdad? O para toda la vida. Entonces, en ese sentido, una vez que uno ya tiene su visión determinada, yo creo que uno debe ser bastante obstinado, por así decir, con esa visión, sin embargo, debe aprender a ser flexible con los detalles que tienen que ver en cómo lograr esa visión, es decir, uno tiene que ponerse metas, metas generales y metas específicas. En el sentido de las metas específicas uno debe aprender a tener flexibilidad, ¿verdad? Porque los tiempos van cambiando, el mercado va cambiando, las tecnologías van emergiendo, entonces uno debe ser muy flexible con los detalles de su visión, pero con la visión en sí debe ser muy obstinado, debe ser muy dedicado. Otra de las cosas que creo es que una vez que uno entiende cuál es su misión, por así decirlo, su visión en esta vida, qué es lo que quiere lograr, entonces uno se da cuenta que para lograrlo necesita esfuerzo y ahí es donde debe salirse del círculo de comodidad, ¿verdad? Debe salirse del círculo de comodidad y sobre todo si uno sale a un país diferente a donde uno pertenece entonces ese círculo de comodidad, salirse de ese círculo de comodidad es todavía mayor, uno se va más lejos todavía ese círculo de comodidad y es donde se da cuenta que en muchos casos uno tiene deficiencias, ¿verdad? En su educación o en su experiencia profesional, no sé, es ahí entonces donde viene el otro punto que es que yo creo que uno debe ser muy fuerte para no desarrollar una mentalidad de la víctima, ¿verdad? Es como decir, ah, yo no puedo lograr esto porque no tuve las oportunidades que tuvieron estas personas con las que estoy estudiando, ¿verdad? Lo digo porque tuve la oportunidad de estudiar con gente sumamente capaz que tenía experiencia formidable, ¿verdad? Que la mía en comparación con la de ellos era nada, ¿verdad? Sin embargo, bueno, en esos casos entonces es muy fácil desarrollar una mentalidad de esa naturaleza, pero entonces uno debe tener la, debe ir mentalizado de que se va a encontrar con esas situaciones y entonces no debe desarrollar esa mentalidad de que no lo puedo lograr porque simple y sencillamente no tengo las habilidades o no tuve las bendiciones o las oportunidades que tuve esta otra gente. Simple y sencillamente eso significa que me va a tocar trabajar más duro que el resto, ¿verdad? Y este, muy de la mano con eso es que uno debe, que es el último punto, pienso yo, es que uno debe aprender que la clave del éxito es postergar la gratificación, ¿verdad? Es decir, cuando uno está, y esto es un principio incluso para inversiones de dinero, ¿verdad? Para los negocios, es si uno quiere obtener este, resultados a largo plazo, uno debe aprender a enfocarse más en el largo plazo, eso significa retrasar las cosas que me pueden traer gratificación a corto plazo para obtener algo que me va a permitir recibir gratificación a largo plazo. Entonces yo creo que esas cinco cosas son, en mi caso particular, lo que siento que me han permitido salir adelante. Y eso es algo muy interesante y ahorita que hablaste sobre gratificación a corto plazo es como cuando una persona tiene un negocio. Tiene que aprender y eso es un principio que de los orientales no, los primeros tres años no son de ganancias sino solamente son de ahorro. Es correcto. Los primeros tres años lo que hacen es solamente para comer, pagar luz, agua, teléfono, gasolina y nada más. No salidas, no significa que no salgan pero disminuyen mucho porque todo lo lanzan al ahorro. Todo, todo, todo lo lanzan al ahorro y porque después de tres años ya tienen suficiente capital para poder ya llegar al nivel que ellos están buscando. ¿Por qué? Porque los primeros tres años son directamente en inmersión para poder construir su negocio. Es correcto. Y eso es algo que es totalmente diferente a nuestra cultura. Sí, muy, muy, muy diferente a nuestra cultura. Es correcto. Y en general, ¿verdad? Especialmente en la cultura del ahorro. Sí, sí, de hecho eso lo vas a encontrar en cualquier cultura. El ser humano está programado por así decir para obtener gratificación instantánea. Y ese es el éxito que han tenido aplicaciones como las redes sociales por ejemplo porque te dan gratificación instantánea. Entonces poder controlar eso y poder tener la disciplina como para evitar caer en eso es lo que te permite entonces lograr más adelante el éxito y los resultados a largo plazo. Entonces, Nevin, ahorita nos diste una clave sumamente importante. Quiero hacer esta pregunta antes de hacerte la siguiente por un fin específico. Estabas en Costa Rica aplicando esos cinco principios que nos que nos dabas y saludos porque nos están viendo desde Costa Rica y de hecho te están viendo desde el canal 42 de Costa Rica y también de Tips al Aire que es mi segundo país. Entonces te están te están viendo desde ahí resulta ser Nevin de que después de ello estás muy tranquilo en Costa Rica cuando cuando dices bueno vas para la Casa Matriz para Seattle ¿cómo está ello? ¿cómo está ello? Sí pues resulta que estaba esforzándome por tratar de lograr pasar al siguiente nivel profesionalmente hablando pero no había considerado muy seriamente hacerlo en otro país entonces simple y sencillamente empecé a utilizar las herramientas internas de la empresa para ver qué es lo que se pedía profesionalmente en el siguiente nivel en el puesto en el que yo estaba y resulta que me encontré un puesto que me llamó muchísimo la atención entonces decidí poner una reunión con el con el jefe que estaba quien es mi jefe actual ahorita para entender un poquito mejor eso es muy común dentro dentro de Amazon uno habla con el jefe que está haciendo la contratación y recaba un poco de información y al mismo tiempo el jefe recaba cierta información decidí hacerlo me sentí muy cómodo al hacerlo y entonces decidí empezar un proceso de reclutamiento tal cual sin embargo de nuevo algún factor ahí por así decir de suerte digamos porque yo no estaba planificando en ese preciso momento moverme para Estados Unidos un asunto de que estaba tratando de entender un poco mejor cómo lograr el siguiente nivel este para lograrlo para lograrlo dentro de Costa Rica y el resto pues obviamente es historia pues recibí la contratación y estoy aquí sí estamos hablando que estabas aplicando para crecer dentro de Costa Rica no pensando que te ibas a ir a Seattle es correcto dijiste un punto importante tenías menos de dos años cuando estabas buscando cómo crecer al siguiente nivel ese es un punto de enseñanza importante porque muchas veces se empieza en un trabajo y se empieza a realizar bien su trabajo y todos esperan que los demás vean su trabajo pero para crecer al siguiente nivel uno tiene que dar luces de crecimiento o sea si usted espera que en su empresa vean que usted es muy bueno lo van a ver pero se va a quedar echando raíces en el mismo lugar usted tiene que aplicar una y otra y otra y otra vez en las diferentes opciones y plazas que se comercializan dentro de la empresa donde usted trabaja para poder optar y crecer y y en la única manera en la única forma muchas veces una persona que se llama Saúl Morales me dijo Marco Tulio si tú no haces bulla de los éxitos que tienes de tu trabajo nadie los va a hacer entonces esos son los los logros hay que celebrarlos y darlos a conocer pero pero si es el venir y aplicar muchas veces en el crecimiento interno dentro de una organización a veces es difícil pero hay que intentarlo e intentarlo muchas veces porque eso es correcto en Costa Rica y te salió tu pase para para Seattle sí y quizás la parte más importante Marco Tulio es este que aunque hay un factor de suerte y eso es algo que repetí varias veces no se hubiese dado si no hubiese estado esforzándome por buscar el siguiente nivel es decir sí es cierto hay un factor de suerte pero la suerte encuentra el que está buscando entonces en mi caso personal estaba en el proceso de buscar ese siguiente nivel cuando se dio esta oportunidad entonces yo creo que eso es aplicable a todos los aspectos de la vida el éxito que logramos en la vida tiene mucho que ver con la suerte sin embargo la suerte es más fácil encontrar esa suerte por así decirlo las probabilidades de encontrar las son más fáciles si uno está buscando oportunidades en donde la suerte puede aparecer por así decirlo pero entonces eso es otra de las cosas que he tratado de aplicar durante mi carrera como estudiante y como profesional también para poder ir creciendo poquito a poco hay algo que le llaman hacer lobby y es que uno tiene que codiarse con aquellas personas laboralmente hablando que están en tu mismo nivel para arriba e ir vendiendo poco a poco tus ideas proyectos tus sueños y ellos te van a ir contando las diferentes opciones que se dan en tu empresa o en otra empresa para poder ir y aplicar muchos de ellos pueden ser factores o personas preponderantes que te ayuden bajo alguna recomendación para poder crecer y es parte de ¿sí o no? Sí, definitivamente de hecho ¿y cómo? perdón continúa continúa y luego está un patrocinador que es normalmente lo que tú estás mencionando ahora es una persona que está en el siguiente nivel que te ayuda a tener visibilidad ante aquellos que toman las decisiones y que pueden propulsar tu carrera profesional ¿verdad? es decir que pueden hacer que ese proceso se acelere exponencialmente sin que tengas que esperar pasar por todo todo el proceso burocrático que una empresa tiene para que tú puedas crecer ¿verdad? y eso es totalmente bien y es totalmente esperable de hecho así es como se hacen los negocios también ¿verdad? siempre dentro del marco de la honestidad de la verdad y de los valores ¿verdad? pero es totalmente justo y es totalmente esto es totalmente bien hacer eso no y realmente aún para las empresas si usted tiene una pequeña empresa o una mediana empresa para crecer tiene que utilizar la misma fórmula es exactamente igual es correcto exactamente igual para poder llegar a más mercados así es a más mercados en un tiempo en un tiempo de pandemia como estamos ahora donde hay tanta gente que está sufriendo ¿cómo podemos mantener una actitud positiva a pesar de estos reveses que están habiendo? sí es una buena pregunta pero yo creo que hay tres cosas que son claves pienso yo para poder mantener una buena actitud la primera es que uno debe no debe dejar de invertir en uno mismo ¿verdad? y cuando digo invertir en uno mismo uno debe esforzarse por invertir en tres aspectos principales que son el aspecto físico el aspecto mental y el aspecto espiritual ¿verdad? cuando hablo del aspecto físico es el hecho de poder mantenerlos saludables ¿verdad? cuando hablo de la parte mental es mantenerse estudiando y cuando digo estudiando no me refiero a meterse en una universidad ¿verdad? sacar una maestría el simple hecho de mantenerse informado de lo que está ocurriendo de leer buenos libros nos permite mantenernos a tono ¿verdad? con lo que está sucediendo mantenernos actualizados en lo que está sucediendo en el mundo y en la parte espiritual obviamente la parte de relaciones son fundamentales para mantener las relaciones saludables principalmente con la familia luego con los seres queridos y con todos los círculos más externos con los que uno tiene relación ¿verdad? esa es una de las cosas si uno mantiene saludables esos tres aspectos de la vida uno encuentra un equilibrio un balance mayor ¿verdad? la otra parte es que creo que uno debe tratar de evitar al máximo la desinformación que es tan común hoy en día ¿verdad? y especialmente sucede con las redes sociales por ejemplo yo trabajo en una empresa en donde los datos son la ¿cómo se llama? la materia prima ¿verdad? principal el mismo modelo lo aplican las empresas de redes sociales ¿verdad? los algoritmos que corren detrás de las redes sociales para determinar cuáles son las noticias que yo veo favorecen las noticias negativas o las noticias que generan sensaciones negativas ¿verdad? como el temor o el enojo sobre las que pueden generar emociones positivas ¿verdad? y eso es eso sucede con todas ¿verdad? con todas las empresas no solo las de no solo las empresas de ¿cómo se llama? de redes sociales sino empresas en donde ser empresas donde pues se nos provee mucha información como el caso de las motores de búsqueda ¿verdad? entonces si uno no cuida su actividad con los medios digitales uno puede caer en el pesimismo porque la mayoría de las noticias que uno va a encontrar en esos lugares son negativas ¿verdad? ese es otro punto y el otro punto que es muy importante pienso yo es que sobre todo en estos tiempos de pandemia es que uno debe aprender a pensar en términos de probabilidades y no de posibilidades ¿verdad? ¿qué quiero decir con esto? en la vida y esto se lo he compartido a muchas personas ¿verdad? dentro de mi círculo de amigos en la vida prácticamente cualquier cosa es posible ¿verdad? es posible como que a vos y a mí nos caiga un avión ahorita mismo en nuestra casa y nos mate ¿verdad? pero la probabilidad de que eso ocurra es muy baja ¿verdad? entonces si uno se preocupa mucho si uno piensa nada más en términos de posibilidades se va a volver loco porque en esta vida es posible que nos pase cualquier cosa mala ¿verdad? cuando uno logra entender entonces que a pensar en términos de probabilidades entonces saca un montón de cosas negativas de su vida ¿verdad? es decir sí es muy posible bueno hay posibilidades de que me ocurra esto malo pero es muy poco probable entonces no me voy a no me voy a a molestar con eso no voy a dejar que eso me moleste ¿verdad? entonces eso ayuda mucho también de nuevo pueden haber muchas otras cosas pero en mi caso particular el invertir en mí mismo el tratar de controlar el tiempo que gasto en los medios sociales en los medios digitales y luego el pensar más en términos de probabilidades que posibilidades me ayuda mucho a mantener una actitud positiva a pesar de los reveses que se puedan presentar en la vida que interesante que interesante me gusta esto que manda decir Renato Robleda la suerte puede definirse como el punto de intersección entre la mejora de tus competencias esfuerzo y la búsqueda de oportunidades concuerdo completamente así es totalmente de acuerdo y Renato es alguien que vamos a tener la próxima semana el jueves de la otra semana con un liderazgo carismático excelente y es realmente es un es un comentando es un excelente profesional que siempre siempre le digo que las ahorita tiene buenas oportunidades pero que las mejores todavía le están por llegar en su vida estoy casi seguro y saludos a Raúl Castañaza y a Ruy Rodríguez que que nos están viendo bien en Nevin con qué cosas podemos hacer actualmente ahora mismo para mantenerse empleable en medio de un mercado laboral con tanta incertidumbre ok si es una pregunta un tanto complicada pero pienso yo y de nuevo yo no soy un economista verdad sin embargo voy a responder con las cosas que yo yo puedo ver que están sucediendo en el mercado y yo creo que lo pondría desde dos puntos de vista uno es en qué cosas puede invertir a corto y mediano plazo verdad porque estamos en una situación que no es normal verdad este y la otra es en cosas que son más a largo plazo verdad a corto y mediano plazo yo creo que hay que invertir un poquito más en habilidades técnicas o duras como se les conocen también verdad y la razón por la que digo esto es porque las personas que están conservando ahorita sus puestos de trabajo son personas que son totalmente esenciales y en su mayoría son personas que tienen un nivel especializado en algún área específica verdad entonces yo creo que es muy importante ahora otras personas podrán preguntar cuáles son esas áreas verdad ahorita con todo este asunto de la pandemia los negocios ya han empezado y van a continuar invirtiendo más en la presencia que pueden tener en el internet verdad entonces este creo que habilidades técnicas que tengan que ver con cuestiones que puedan ayudar a una empresa a mantener su presencia en el internet ahorita en tiempo de cuarentena van a ser bastante importantes entonces cuáles son algunas de esas por ejemplo a medida que las empresas se mueven más al internet entonces también mueven su información a la web y entonces hay que reforzar la seguridad de datos entonces por ejemplo especializarse en asuntos que tienen que ver con seguridad de datos las personas van a tener más acceso a datos también porque hay más tráfico de personas hay más puntos de datos accesibles a ellos entonces el análisis de datos es otra de las cosas que es sumamente importante y que se va a ir convirtiendo en algo cada vez más importante para las empresas la programación por ejemplo el aprender a programar y desarrollar aplicaciones para los negocios eso va a ser sumamente importante también el poder saber cómo diseñar una página web o el poder saber cómo hacer mercadeo digital todo lo que tiene que ver con negocios moviéndose hacia el internet van a ser habilidades que se van a requerir en el corto y mediano plazo entonces creo que desarrollar algo en ese sentido es muy importante y se puede encontrar una cantidad infinita casi que infinita de recursos en el internet otro punto que es muy importante es que aprovechen el tiempo para aprender inglés y la razón por la que digo esto no es tanto para que tenga oportunidades de venir a Estados Unidos sino porque la mayoría del contenido fidedigno y de valor que uno puede encontrar con respecto a preparación académica y que es gratis está en el idioma inglés entonces se pueden encontrar en español pero va a encontrar mucha más información si manejan el idioma inglés entonces ese creo que es otro punto muy importante ahora si vamos un poquito más a largo plazo yo creo que en las cosas en las que la gente debe estar invirtiendo para desarrollar son cosas que nos van a diferenciar de las máquinas y la razón por la que digo esto es porque ahorita durante la época de la pandemia ya antes de la época de la pandemia ya muchas empresas estaban invirtiendo fuerte en todo lo que es inteligencia artificial aprendizaje de máquinas etcétera entonces todo esto significa que se van a automatizar la mayoría de las cosas que requieren un nivel de especialización menor no estoy diciendo que eso va a ocurrir ahorita mismo pero eso se está trabajando ya y en algún momento eso nos va a venir a pegar ya se está viendo sí ya se está utilizando lo que yo vi ayer en España te conté lo que vi ayer en España estaba viendo un programa en un canal español donde ya hay robots que son peluqueros y lo que hacen es que te miden la cabeza te ponen como y te sacan una radiografía no sé cómo decir y como un mapa correcto entonces uno dice bueno este tiene cabeza de huevo este tiene cabeza redonda ahí le sale todo entonces viene y le dicen le sacan a uno y le dicen bueno estos son los cortes que son más adecuados por su por su rostro por su cabeza y toda la situación cuáles se le verían mejor y uno solo elige en una pantalla y la máquina le corta el pelo y tú me estabas hablando por ejemplo situaciones que ahora hace un operador con montacargas por ejemplo que son cosas que van a ser manejados de otra manera y que esa tecnología ya no va a disponer de un ser humano sino que se va a manejar sobre diferentes mapeos ¿correcto? es correcto de hecho ya por ejemplo nosotros en Amazon ya muchos de los procesos dentro de las de los de los centros de distribución son llegados por robots entonces a lo que voy yo es lo que nos va lo que nos va a permitir agregar valor como personas a medida que esto vaya avanzando va a ser precisamente lo que nos diferencia de las máquinas ¿verdad? entonces dentro de esos creo que hay tres principales ¿verdad? y uno es que es muy importante y uno tiende a valorar menos de lo que debería es la parte de de la la empatía ¿verdad? y no lo pongo solo desde un punto de vista bonito ¿verdad? que así hay que tener empatía ¿verdad? es un valor etcétera no es que la empatía es lo que nos va a permitir entender mejor y crear conexiones con los clientes ¿verdad? en donde las interacciones con los clientes son cada vez más estrechas ¿verdad? porque el internet rompe un montón de barreras ahora los clientes pueden conectarse y hacer recomendaciones o poner comentarios o ponerle un rating a tu producto la conexión entre el cliente y la empresa se vuelve cada vez más estrecha ¿verdad? entonces el tener empatía te permite ponerte de lado del cliente y entonces crear una conexión con el cliente y la gente que logra hacer eso son los que van a tener éxito de hecho ese es el principal principio de liderazgo en Amazon que es la obsesión en el cliente ¿verdad? y esa es la razón la otra creo que es la parte de la creatividad ¿verdad? las máquinas programar una máquina para que sea creativa es muy difícil sino imposible ¿verdad? entonces con cosas que requieren creatividad se va a necesitar siempre a un ser humano o por lo menos en muchos años ¿verdad? y luego la última parte es la parte del enfoque ¿verdad? y la capacidad de enfocarme y concentrarme en algo específicamente y la razón por la que digo esto es porque a medida que nosotros vayamos avanzando en la era digital en la que ya estamos la cantidad de distracciones van a ser cada vez mayores ¿verdad? entonces los clientes perdón los empleados que no tengan la capacidad de enfocarse por varias horas en un solo tema para desarrollarlo porque cada vez van a ser más complejos los problemas que vamos a estar enfrentando como humanidad en general van a encontrar más difícil ser considerados como empleados de valor ¿verdad? en lo que deberíamos estar invirtiendo a día de hoy para tener resultados positivos y mantenernos empleables ¿verdad? más adelante No, yo creo que y también creo que estás hay algo que mencionaste que es muy de la cultura americana y también en Europa y Asia lo encontramos en Australia también por ejemplo hay mucha especialización y las personas se enfocan en esa especialización para poder desarrollar bien sus funciones una de las diferencias en nuestros países es de que somos todólogos Sí, correcto y el ser un todólogo no nos especializa realmente no nos especializa y eso uno puede pensar de que eso nos ayuda a a crecer pero realmente no porque no nos permite desarrollar de maneras grandes en verdaderas especialidades voy a poner un ejemplo en Estados Unidos por ejemplo hay gente que llega y dice bueno yo empecé como lavando platos y cada cuánto lavabas platos todo el día y tengo un segundo trabajo y qué hacías en el segundo trabajo lavaba platos ¿por qué? porque hacías lo mismo en la mañana y lo hacía por la tarde y hay personas que tienen dos o tres trabajos pero es bajo el mismo rubro y así poco a poco van creciendo y avanzando en otras áreas pero forman es clave el mantener una especialización y estoy hablando de una parte muy sencilla si eso se da en lo sencillo cuanto no más en lo que lleva mayor estudio mayor peso mayor responsabilidad entonces el ser odólogos no es algo que realmente nos aporte al crecimiento ni al personal ni al empresarial tampoco de hecho el problema es que una empresa por ejemplo si no ve un cierto nivel de especialización lo primero que puede llegar a pensar es esta persona no se mantiene en un solo lugar no tiene la capacidad de quedarse por más periodo de tiempo desarrollando un proyecto y en la mayoría de los casos cuando uno desarrolla un proyecto eso requiere tiempo requiere concentración requiere que uno se mantenga en una sola cosa por varios a veces hasta meses entonces creo que no solo el hecho de que nos ayuda profesionalmente hablando para desarrollar nuestro trabajo sino para desarrollar una buena imagen también ante las empresas Nevin y como hablando de esa parte como como esta pandemia y desde el punto de vista como usted lo ha visto en Amazon porque Amazon ha sido muy beneficiado con situaciones de esta pandemia y le ha hecho crecer exponencialmente mucho más y mucho más aceleradamente de lo que ya llevaban porque con esto se como la pandemia puede redefinir los negocios y como nosotros deberíamos de estar preparados para ello porque ya nada va a ser igual Sí ahorita pues he tratado de buscar un poquito más de contenido al respecto ahorita es es un poquito es bastante digamos complicado determinar exactamente cómo los cómo los negocios van a cambiar pero creo que ahorita podemos ver ciertos patrones que nos podrían ayudar a predecir lo que va a suceder y yo creo que una de las cosas como ya te mencionaba hace un momento es que las empresas van a empezar a incrementar su presencia en el internet ¿verdad? así de sencillo ¿verdad? no hay de otra si no aprendieron con esta pandemia es difícil que aprendan de otra manera ¿verdad? entonces es muy probable que vaya a haber una este un cambio este drástico en las compras sobre todo ¿verdad? muchas personas este que no habían logrado adoptar el modelo de negocios de comprar por internet ahorita se están viendo forzadas a hacerlo entonces van a perder ese miedo y va a haber un nivel de adopción mayor de hecho estaba leyendo un estudio de una de las empresas aquí de de consultoría que dice que antes de la pandemia el nivel de adopción para órdenes que se entregan en casa ¿verdad? o de órdenes que se va que se hacen por internet y luego se van a recoger a local ¿verdad? es un servicio que están ofreciendo algunos ya están ofreciendo algunos supermercados de lo que tengo entendido en Honduras era apenas era menor del 10% era como el 7% ahorita a día de hoy es casi cerca del 50% de los consumidores es casi es como un 47% aproximadamente ¿verdad? entonces la actividad en internet para hacer compras va a ser cada vez mayor ¿verdad? entonces es necesario es muy muy probable que muchas empresas se van a van a establecer una presencia en el internet ¿verdad? que es algo que aquí en Estados Unidos es muy común pero quizás no es tan común en nuestros países ¿verdad? la otra que creo que va a suceder es que al resultado de eso las empresas van a invertir más en infraestructura para entrega sobre todo ahorita Amazon por ejemplo no se está dando abasto en algunos casos para entregar los productos entonces ¿qué sucede? ahí es donde van a empezar a pujar más fuerte en la parte de cuestiones de robótica y automatización ¿verdad? porque yo me imagino que en algún momento ¿verdad? ya se va a empezar a testear en algunos lados las entregas por drones por ejemplo o las entregas con carros que son automanejados ¿verdad? eso es algo que ya ha estado en el radar por muchos años y que muchas empresas grandes han estado invirtiendo en eso pero creo que es algo que se va a acelerar ¿verdad? por las necesidades que hay otra de las cosas que creo que va a suceder es que por causa de esto por causa de la migración ¿verdad? al internet y todo eso es que el tráfico en internet se va a incrementar exageradamente exponencialmente de hecho y yo creo que eso va a suceder especialmente en las páginas que tienen streaming de videos ¿verdad? de videos como YouTube entonces muchas empresas van a migrar mucho la parte de su marketing o de su mercadeo a esos canales ¿verdad? si no lo hacen ya se van a mover mucho a esos canales y luego creo que otra de las cosas que esto me imagino que es positivo para la mayoría de la gente es que muchas empresas van a empezar a migrar más el trabajo desde casa porque se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos o la productividad se mantiene o incluso se incrementa ¿verdad? entonces creo que eso es algo que puede suceder también un cambio en la mentalidad del empresario para poder dar más flexibilidad a los empleados porque al final eso viene a afectar positivamente a las empresas ahora ¿qué puedo hacer yo para estar listo con estos cambios que van a ocurrir? ¿verdad? que era la otra parte de la pregunta si no me equivoco yo pienso es importante que empecemos entonces a nosotros invertir un poquito en educarnos o especializarnos en algunas de las cosas que van a permitir impulsar este tipo de cambios ¿verdad? la mayoría de ellos son especialización en campos un poquito más avanzados ¿verdad? lo que te decía hace un momento la parte de la programación la parte de manejar el mercadeo digitalmente saber utilizar esas herramientas para poder hacer visible tu empresa un ejemplo bien claro de esto ¿verdad? es que si no me equivoco a inicios de los 1800 ¿verdad? cuando estaba empezando todo el apogeo cuando estaba empezando la parte de la revolución industrial se creó la máquina de tejido a vapor no a vapor perdón era mecánica perdón lo que incrementaba por mucho la cantidad de ropa que se podía generar sin embargo eso estaba leyendo yo en uno de los libros que leí que eso tomó aproximadamente 30 años en hacer un cambio en la industria de la vestimenta porque no había personal calificado para eso pero hoy en día no creo que tome tanto tiempo porque hay mucho más acceso a la educación sin embargo el ser los primeros en manejar ciertas habilidades que van a impulsar estos cambios creo que nos va a poner en un muy buen lugar para que podamos agarrar esa ola ¿verdad? y contarnos en esa ola y agarrar todo el impulso ya sea que estemos empezando una empresa o que estemos capacitándonos para trabajar como empleados en una empresa me llama la atención lo que estoy mencionando y hay muchos cambios que tenemos que que tomar muy en cuenta por ejemplo yo estaba platicando con uno de los coaches de la empresa de Robert Kiyosaki de padre rico y padre pobre y él me decía que realmente en Estados Unidos se ha migrado mucho a la compra por tarjeta de débito y tarjeta de crédito y que la distribución del dinero en efectivo realmente es ahora mucho menor de lo que era antes del COVID-19 y mucha gente realmente y es una tendencia que ya venía pero que ahora ha sido mucho más notable que la gente ha preferido utilizar sus tarjetas crédito y débito en vez de hacer consumos en efectivo ¿es correcto? es totalmente correcto aquí de hecho el dinero está prácticamente sí aquí está desaparecido casi eso y yo te lo voy a confesar yo casi es muy raro que ande bastante dinero digamos en mi billetera porque la mayoría de las compras los hago por internet y más ahorita con este tiempo la pandemia o sea es algo que es ¿cómo puedo decirlo? es algo que todavía no se ve la tendencia que sucedió en nuestros países es bueno hay que sacar hay que sacar el dinero y hay que tener dinero en efectivo en la casa para poder hacer las compras pero es algo que ya se está viendo algo que todavía nosotros vemos acá es que todavía te pagan en cheque cuando realmente ya está súper obsoleta la situación pero sucede todavía no sigue sucediendo o sea estamos un mundo de diferencia pero dijiste palabras exactamente iguales a lo que me decía este coach de Robert Kiyosaki el dinero en efectivo está prácticamente desaparecido y todo es el poder plástico es correcto de hecho ya hay gente que ha empezado a crear lo que se llaman este criptomonedas le llaman o cryptocurrency le llaman aquí es dinero digital uno lo compra y es dinero digital que su valor fluctúa dependiendo del nivel de demanda que hay entonces como te digo el bitcoin poco a poco las actividades el bitcoin correcto es uno de ellos es uno de ellos hay diferentes criptomonedas y esa es probablemente la más popular pero a lo que voy es poco a poco nosotros nos vamos a ir moviendo más a un mundo digital entonces un ejemplo que vos dabas verdad es las compras por internet van a requerir una tarjeta ahora para que el pago pueda pasar del banco hasta la empresa verdad o viceversa se necesita un sistema que se programe quienes van a dar mantenimiento eso son personas que sepan programar verdad que sepan de ese tipo de cosas entonces el poder entender que es lo que puede suceder en el futuro y que va a suceder muy seguramente verdad y esforzarnos por educarnos en esas partes es lo que nos va a permitir estar adelante cuando estas olas aparezcan porque estos vienen como olas eso viene rápido nos va a permitir agarrar esa ola y que en vez de que nos arrastre poder surfearla vamos a estar como surfistas que vamos a poder tomar esa ola y disfrutar de ella en vez de ser arrastrados por la misma ahorita me vino algo a la mente a nosotros porque el COVID-19 nos agarró desprevenidos si agarró desprevenidos a países de Asia Europa Estados Unidos no digamos a países de América Latina que en algún momento pudiera ser alguna situación que nos complique como ahora si no aprendimos de esta no sé cómo nos va a ir en una segunda definitivamente es correcto y de hecho si no aprendemos ahora probablemente nuestro negocio ya no va a estar en la siguiente ¿verdad? es correcto o sea el el cambiar estos paradigmas el el venir y desarrollarnos a a ello eso es algo que debemos de tomarlo muy 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 en cuenta si no lo si no lo aprendimos ahora no lo vamos a aprender después solo como última pregunta mi querido amigo ¿qué habilidades y carreras estarán demandadas en el futuro? ¿hacia dónde tenemos que venir y encauzar a toda nuestra juventud? y aún nosotros mismos como dijiste media vez estamos respirando tenemos la oportunidad de desarrollarnos y de ser entes útiles y es cierto y te voy a explicar por qué porque por ejemplo nosotros tenemos personas perdón Nevin que tenemos aquí que son de la tercera edad y piensan que ya no tienen oportunidades o que tienen 50 años y no tienen oportunidades dicen es que no le entiendan la computación pero si estuviera en aquellos países le toca porque le toca cuando llega allá desarrolla porque desarrolla así toca entonces ¿para dónde vamos? Nevin ¿y qué nos aconseja? Sí pues algunas de las carreras que creo que se van a requerir más en el futuro tienen que ver más con con temas con temas que tienen que ver con innovación en problemas que son críticos ahorita entonces por ejemplo yo creo que ahorita algunas de las cosas que están sucediendo nos están enseñando como ha ocurrido otras veces en la historia nos están enseñando cuáles son las debilidades que tenemos como humanidad entonces por ejemplo yo creo que el área carreras relacionadas con biología y salud van a ser críticas porque hoy en día creo que los costos de salud incluso antes de la pandemia estaban explotando a nivel global entonces los gobiernos están enfrentando ese problema han estado enfrentando ese problema de los incrementos en los gastos que van relacionados a la salud ¿verdad? entonces en ese lado creo que va a haber mucha innovación en el futuro se va a requerir mucha gente ingenieros en biología y ese tipo de cosas que van a requerir innovar en esos campos otra de las áreas críticas hoy en día tiene que ver con la parte del calentamiento global ¿verdad? entonces yo creo que carreras que tienen que ver relacionadas con la parte de la energía este cómo desarrollar energía de manera limpia creo que van a ser importantes también no sé exactamente cuándo pero estoy seguro que en el futuro eso va a ocurrir ¿verdad? no sé qué tan a corto y mediano plazo o qué tan a largo plazo es la programación obviamente creo que es algo que por seguro este va a continuar incrementando la cantidad de demanda ¿verdad? porque vamos a estar migrando cada vez más a un mundo más digitalizado y más robotizado ¿verdad? entonces ¿quién mantiene o quién programa esos robots ¿verdad? o las cosas que nosotros vemos en una interfaz de usuario ¿verdad? en el internet eso lo hace alguien que programa ¿verdad? entonces eso es muy importante y la otra parte es que a medida que las empresas se vayan movilizando más al internet la cantidad de datos que van a tener accesibles se va a incrementar exponencialmente que es lo que ocurre con las empresas grandes como Amazon por ejemplo entonces habilidades para poder hacer ingeniería de datos es decir convertir esos datos en un y transformarlos de manera que una persona un analista los pueda tomar y analizarlos es crítico y por otro lado la habilidad de analizarlos y ponerlos en un en un formato en el que otra gente puede entenderlo de manera sencilla eso va a ser crítico también entonces yo creo que al menos y eso creo que es más a corto plazo lo que es programación y lo que es análisis de datos es un ya digamos eso ya no es ni siquiera algo en lo que tenemos que pensar ah pues en unos 10 años yo ya voy a poder prepararme un poco un poco mejor eso es una habilidad crítica que se requiere para que los negocios operen para al menos los negocios que están siendo bastante exitosos hoy en día o sea que si usted tiene una pequeña o mediana empresa tiene que invertir en tecnificarse empezando por el mismo si claro y de hecho es más es decir probablemente la inversión inicial pueda parecer más más elevada este pero al final por ejemplo los costos de mantener este tus datos en un servidor digital verdad en la nube es mucho más barato que tenerlos en un servidor local donde le tienes que dar mantenimiento donde tienes que tener un técnico que te dé mantenimiento solo para darte un ejemplo entonces el poder utilizar estas tecnologías al final es beneficioso reduce increíblemente los costos de una empresa entonces es beneficioso no solo te va a permitir alcanzar más gente y por ende incrementar tus ingresos y tener más presencia sino que también te reduce los costos porque ya hay muchos sistemas de automatización por detrás que no requiere una persona a quien tienes que estar pagando increíble realmente realmente el poder tener opciones realmente nosotros tenemos opciones para crecer en mercados internacionales tenemos opciones para poder crecer en nuestros países pero debemos de hacer los cambios ya tenemos que hacer los cambios ya primero no tenemos que tenerle miedo a la internacionalización pero si prepararnos para ello especialmente en el caso de Centroamérica con la unión del Triángulo Norte que se empezaría por ello hay que hay que estar preparados porque tenemos países vecinos a la parte de Honduras que nos llevan avanzados esos aspectos entonces debemos de prepararnos por ese tipo de de mercados que vienen y que esas aperturas van a ser buenas e importantes algo que me quedó muy claro es el crecer afuera no es sencillo pero si es posible y que si están los mecanismos y los mecanismos debemos de ir investigarlos y aplicarlos empezando desde los estudios hacia hacia el solicitar trabajo de hecho hablábamos contigo que hay y tú mismo lo mencionaste hay empresas que se dedican a capturar talentos para América Latina y para para otros mercados en Estados Unidos y que están dispuestos como en el caso de Neville de pagar y decir ok a este me lo traigo de tal país para trabajar a tal país porque es muy bueno en esto pero uno tiene que buscar las oportunidades no dejar de que de que estas lleguen si no usted se va a quedar echando raíces donde está el proceso del crecimiento el proceso del crecimiento personal y del crecimiento empresarial y de las oportunidades y del desarrollo no es que le lleguen a uno uno tiene que ir y buscarlas y quizás disculpame nada más una última cosa que quería decir es ahorita con el coronavirus obviamente hay mucha gente sufriendo y hay mucha incertidumbre y en algunos casos algunos de nosotros en mi caso afortunadamente he podido conservar mi trabajo pero en el caso de otras personas yo sé que han perdido su trabajo y que están pasándola mal pero hay algo que a mí hay una cita que a mí me gusta mucho que es del fundador de Amazon y él dice que cuando cuando el viento o cuando la situación se ponga en contra de uno la única opción que uno tiene es buscar qué hacer porque él dice quejarse no es una estrategia y es cierto lastimosamente he visto mucha gente que se 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 ahoga la verdad las preocupaciones invierte mucho tiempo en desinformarse porque la mayoría de las cosas que hay en el internet son información falsa o adulterada en vez de utilizar ese tiempo en establecer un plan y seguir invirtiendo en sí mismo si uno te puedo asegurar que si uno invirtiera el 50% del tiempo que pasa navegando el internet o las redes sociales y lo utilizara para capacitarse o para leer cosas positivas la situación de esas personas sería muy diferente lastimosamente nos dejamos llevar por nuestros en muchas ocasiones por nuestros nuestros impulsos humanos y sacrificamos el largo plazo por el corto plazo entonces nada más quería dejar eso pues como una nota ahí para las personas que estén viendo y quizás estén pasando por una situación difícil ahora mismo excelente consejo realmente y lo valoramos increíblemente porque tienes toda la razón realmente es el no es el pensar qué voy a hacer sino el qué voy a hacer porque de pensar y pensar el tiempo se pasa y no se hace nada la clave es actuar y bueno quería dejar este último mensaje que creo que llegó en el momento justo de una persona muy importante en tu vida es de Eliana gracias todo es un éxito gracias por todos los consejos súper oportunos y súper acertados realmente creo que la conversación de hoy fue un balde de agua fría para muchos pero también es un llamado a la reflexión de alguien que está ubicado que ha salido de aquí de los países de Centroamérica que ha salido desde Honduras y que yo lo vi yo lo puedo testificar caminando por la Mayangle caminando por el San Francisco caminando bajando la cuesta de la Centroamérica y subiéndola también y subiéndola alguien que que caminó en el boulevard de las Fuerzas Armadas se caminó en el centro y que ha pagado desde muy joven un alto precio para estar donde está pero que es un ejemplo de que si podemos salir adelante si podemos ser exitosos no importa donde estemos el perico donde quieres verde pero debemos de pagar el derecho de piso y es realmente en este tiempo de una pandemia tan fuerte y en un país tan azotado como Honduras es un privilegio y un honor poder tener la oportunidad de conversar con alguien como vos que es un ejemplo para cada uno de los que estamos acá de verdad muchísimas gracias de verdad y gracias por el tiempo que nos has dado tus consejos y no sé alguna última cosa o estamos no nada más de nuevo verdad decirle a la gente verdad que esté viendo que con trabajo fuerte pero también muy bien pensado muy bien planificado las cosas se pueden se pueden lograr y nada más requiere que nos esforcemos un poquito más de lo que la mayoría de la persona al lado nuestro se está esforzando es un poquito más y ese esfuerzo va acumulándose de manera compuesta como el interés que nos ponen los bancos cuando tenemos una deuda se va incrementando de manera compuesta entonces eso al final cuando uno lo ve a largo plazo es una es una ventaja enorme que le lleva a las otras personas definitivamente muchísimas gracias Nevin y bueno hemos tenido hoy entre nosotros a Nevin Agón Sierra un hondureño teniendo éxito en la empresa número uno actualmente de mercados en todo el mundo Amazon gracias por todo Nevin esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que estés con con nosotros y te deseamos todo lo mejor y que disfrutes de las lluvias de Seattle ahorita está caliente ahorita está caliente bueno dependiendo yo estoy en San Pedro Sula y todavía te lo dudo estamos en invierno para Honduras ahorita y para San Pedro Sula estamos con nieve prácticamente correcto pero está bien que sea así un placer Nevin nos vemos a la próxima y a los que nos están viendo muchas gracias por sintonizarnos esto ha sido MZN conversando con Marco Tulio Monzón hasta la próxima saludos hasta luego hasta luego ¿Qué tal amigos? deseos se encuentren bien les saluda Javier Lavandrino desde la ciudad de Guatemala quiero invitarlos cordialmente al Facebook Live de Identifica Tevir junto a Marco Tulio Monzón en MZN el tema que trataremos es acerca de los consumidores milenial lo que compran lo que esperan y lo que demandan no se lo pueden perder ¿Sabías que tener salud mental física y espiritual es clave para poder tener felicidad en esta vida? Descúbrelo junto a Marco Tulio Monzón prestigioso conferencista y asesor de alto rendimiento conversando con MZN domingos 5pm ETN TV aquí está todo Derecha, 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 derecha A, C, D, I, G, 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 G que sea más creativo y aporte a soluciones a los problemas que tienen las empresas. ¿Se sienten satisfechos con el resultado? Mucho, muy satisfecho. ¿Recomienda este tipo de eventos para ejecutarlos en otra empresa o en otros lugares? Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Semi. Un placer. ¡Gracias!